¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más! Esta vez estamos con Silasupor, pero ¿por qué estamos con Silasupor? Porque el KS otra vez nos dice, por favor, puedes jugar Silasupor full tank, que se te agradecería. Así que les voy a dejar las runas y la pulquita pensaba para hacer en esta partida. Ojalá que no tiren remake, digo, ya van cinco partidas, literal, cinco partidas. Que la de C mío o del enemigo se va a FK. Pero en serio, no es broma, llevo casi una hora, no, más de una hora, intentando jugar una partida y no hay chance, tira el remake. Se ve que hay que jugar a las seis de la mañana. Y dice el mundo, buena suerte, chicos. Ya cuando empiezan así, son los más tóxicos, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué tenemos del otro lado? A ver, una Sivir y un Way. Yo probé WaySupor en directo, por supuesto, y es bueno solamente con una habilidad, nada más. Pero tiene bastante daño, eh, ojo. Pero yo creo que puede llegar a funcionar ahora, me genera dudas. Acá fue, vamos con todo, dale, bro. Ahí, manchito mágico. Un combo. Ahí, dale. Muy buena. No sé qué está pasando en top, pero creo que algo bueno de ahí no creo que salga. Guarda mundo que te sale el I. Ah, buena. No hay nada de hacer. Bueno, a ver, capaz no da esa el Rengar, sí, eh. Ojo. ¿Hace? Debería poder ganarle. Ah, no, no le gana. Bueno, ya fue, a ver. Ah, me la atajó. Bueno, está bien, un poquito de daño se comieron, eh. Le damos a este. Ay, qué pego, no, montón. Guarda. ¡Ole! Ahí voy. ¡Oh! ¡No! No te la puedo creer, cómo se salvó. Bueno, ya fue, vamos por el Lee, ¿no? No tiene tanta vida, así que yo creo que podríamos ser algo. El Rengar, eh, hay un lindo Lee por acá, no sé, quiere ir a buscarlo. A ver, capaz no nadie se está acá. Obviamente está por acá. Dale, bro, a ver. Ahí le di. Ahí el combo completo. Y al piso. No sé si la hace el Rengar, aunque está muy solo. No, lo siguiente. Y está medio jugada, a no ser que vaya, eh. Pero, bro, no lo... Pero, ¿y no lo ayuda? Estoy yendo, chicos, estoy yendo. Ay, el mundo tampoco la hace. Ay, ya la vendió, ya la vendió, ya la vendió. Y ya la vendieron, ¿viste? Ah, no te la puedo creer. Y no sé si la hago, eh. ¿O sí? Gracias. Ay, nada, ya ahora me tengo que trea. He fallado, cuatro. La mental event, esa cosa está dura, eh. Mirá lo caguan. Ah, no la hace. La verdadera pregunta del millón es... ¿Por qué aguanta tanto y solamente tiene la armadura? ¿Qué tal? ¿Mi inicio? Ya fue, ¿no? Oh, que mentira, ¿no? Y no. No la hago, chicos. Sí, ya estoy jugado acá. ¿Y no venía el Rengar por casualidad? Yo vi que venía. Buena. Bueno, tiene ulti. Nah, la tiene recontra regalada. Y ya está, no tiene forma de salvarse. Muy buena. ¿Cómo será robarle la ulti? Ah, me estaban esperando. Bueno, a ver, presta. Gracias. Papá, mirá esa Sibir. Estoy yendo. ¿Qué buena? Toma, te lo presto. Nah, ya está, entregadísimo. Qué bien que la acabase de hacer el 4. No pensé que iba a salir también, eh. Lindo insect. Gracias, gracias, bro. Me voy, el 4, me voy. Por favor, no te desesperes. No, ya la vendió. No, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue? No, pero ¿por qué salió de la torre? Y voy, chicos. Voy, 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 voy. Estoy acá, estoy acá. No, no te vas. Ya está, me quedo con vos, bro. Dale, Focuseame, dale. Y ahora... Nah, no la haces. Muy buena. Ay, me blindo el día acá. ¿Dónde el día? ¿Qué haces? Ah, está entregado. Aquí va, dale. Borrado. Y ya, pues, le robo la ulti a esta. ¿Qué se la va a hacer? No es mucho, viste, pero... No, no la hago. Sí. No, es re la Q. Si no la hacía. Ay, Rengar, ay, Rengar. Qué mal te veo, Rengar. Ay, Rengar. No sé si la hace, eh. Le tira la Q ahí y ya está. ¿Cómo la lleva el top? Y ahí andan, viste, los dos. Debería poder ganarle el mundo. ¿Por qué le gana? ¿Qué le he comprado? Y solamente va a tank y lo diré. ¿Qué hace? Deberían poder, sí. O sea, es... Es tank y pega. Eso es lo más curioso. Nah, ¿qué haces? Ah, cómo me la bloqueo. Bueno, no me pongo. Come on. ¿Qué es Sivir? Ah, viene el Ubir. Y no sé, chicos. No sé, a ver, mirá. Yo les entretengo este. Tómenlo, déjenlo. Este también va a tener que gastar el paquete. Nice. Me duerme. ¿Cómo? ¿Eludirse acá? ¿Hacer el dos contra uno? Nah, no la hace el mundo. Ahí están, que viste, pero no tanto. ¿Por qué? Se fue un poco porque igual que la hace. Oh, qué buena. No, no la hace. Están haciendo todo. Ay, cómo la vendieron. Ay, ya la vende el cuatro. Ya está. Nah, y no tiene forma de escapar. Oh, me la doyó. Qué buena. Nah, y lo duerme también. Qué lástima. Eh, chicos, ¿no hay que se preocupa de acá del Ubir? ¿No? ¿Nadie? No me duerme este. Esa por la vida. Oh, ¿se regala? Y mirá, si viene el cuatro, yo me la juego, viste. Me escudo bastante. Ah, bueno, y ese escudo. ¿En serio te la va a jugar? Mirá. Se tanquea todo y figa, increíble. Nah, y no te puedo ayudar cuatro, lamentablemente. Me quieren dividir, mirá vos. Oh, ¿la hago? Dime que la hace, bro. Dan ganas de ir a ayudar. A ver, voy. Qué sé yo, pero está Corky acá, viste. No, no la hago. Nah, ¿qué hace el reingar? Buena. Y ya está, ahora le queda entregarse. Y sí. Parece que viene Corky. Cuatro reaccionadas que viene el Corky. Bueno, yo creo que me hago humo, porque yo ya sé el resultado. Y no. Ahí le di. Buena. ¿La hace? Oh, le di. Oh, patadita mística. Todos ustedes, chicos. ¿Qué hace el mundo? Ay, ¿por qué sigo? No, bro, salí de ahí. Punto, salí, ese no es tu equipo. Nah, no la hace. Y no. Oye. No me tira, ¿no? No me da. Y ya está, dale, action. Toda tuya, dale. No tiene daño. Ay, qué mal la veo. Ay, cuatro, qué mal te veo. Interesante, ¿no? Balance. Bueno, vamos todo por Corky, ¿no? Digo, reingar vienen con ulti. Ahí, deletea máxima. Buena. Viene el Udyr, chicos. Ya fue, le robo esto. Y ya fue, ¿no? Qué fluya, viste. Chicos, me abandonaron. No venían. Ah, bueno, gracias. ¿Qué hace el mundo? ¿Un tic? Pues se lo duermen al mundo. Ay, cómo se salvó, ¿eh? Buena. Qué bien. Buena. Y ya fue, vamos todo por la Sivus, ¿no? ¿Cómo no? Ahí se va. Increíble. Fue, vamos todo por Corky, ¿no? ¿Rengar? ¿Hola? ¿Rengar no venía? No, otra vez me biteó el Rengar, ¿no? Bueno, pero me terminé quedando tieso. Nada, la hace el 4, ¿no? Ahí, W. No, pero... ¿Por qué la ulté así? Bueno, pero la hizo bien, qué sé yo. Pero jugado, ¿eh? Jugado. Bastante jugadete. Ya la vendió. Ah, ¿y se salva? ¿Tiene flash? No tiene flash. Y no, ya está. Se tiene que crear. No, no la hace. Ya está el Udira acá. Mirá, mirá lo que pega. Qué barbaridad. Lo borró, ¿cuá? Nah, ya no la hace. Y no. Y no, muchachos. No la hago, mirá. No le sacamos nada. Nada, le sacamos. Y entre los 4 le sacamos algo, su diri. Y es solamente tanque. Dense cuenta. Nah, ahí no la hace el mundo. No. Bueno. Creo que perdimos. Creo que no se puede sostener más la mentira. Nah, ni porque salga a rengarlas. No. ¿Qué le hagas, tío? Mirá, chico. Habíamos ganado bot. Aquí le damos el honor. Y la verdad que le iba a dar honor al 4. Pero se puso de tóxico ahí al último. Así que... Qué sé yo. Se lo voy a dar al mundo porque hizo lo que hizo. Miren. Sí, la support tanque. Casi 16k de daño. Casi 9k de oro. Hice más daño que el medio. Interesante, eh. Pensar que el action tiene bastante daño al inicio. Digo, porque te salta, te aplica la pasiva. Son dos ataques básicos en un segundo. Pero hice más daño que él. Mirá vos. Qué lástima, chica. Habíamos ganado bot al inicio. No sé por qué perdimos, sinceramente. La verdad que no entiendo nada. O sea, ganamos bot. Pero el Udyr ese. Mirá, bull completa. Imposible de bajar y top de daño. ¿Qué tal? Pero bueno. A pesar de haber perdido, me divertí. Me hubiera gustado ganarla. Pero bueno. Increíble esta temporada. Me gusta. Me gusta. Los tanques ahora pegan. Todo muy divertido. Sí, sí. Si llegan hasta acá, no olviden darle like y suscribirse. Que eso me va a ayudar un montón. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Sí, señor. Adiós.